La pandemia retrasó todo, como fue natural, el mundo se paralizó y el mundo turístico más. Pero ya, gracias a Dios, estamos en proceso de reiniciar todos los trabajos. Ahora ya vamos a comenzar otro edificio más para poder entonces construir el hotel que va en el Cerrito, que tendrá 80 habitaciones, y de ahí ya entonces ir moviéndonos hacia la construcción más adelante de un hotel ya de 300 habitaciones.